Contentos, todos felices, si bien San Justo permite esto porque no tiene caso, se ha hecho con un protocolo aprobado y consensuado con el municipio, con los cartistas, con motociclistas, y es lo que permite que hoy estemos acá con los cuidados necesarios, pero con pleno disfrute. Bueno, contarnos, digo, cómo viene siendo la jornada, cómo está la pista después de tanto tiempo. La pista está excelente, el predio es inigualable a nivel provincial, y eso hay que ponerlo en valor, hay que cuidarlo y hay que promoverlo. Yo digo que esto a nosotros nos alienta, nos gusta de chicos, venimos, yo decía, ¿Quién iba a decir que con 35 años íbamos a subir a la moto y a girar en la pista? Pero lo lindo es que uno genera disfrute y genera futuro en el deporte motor, porque hay muchos chicos que se animan y se alientan cuando ven motos, karting, y la familia del deporte motor toda reunida. Santiago, seguramente va a haber que esperar que pase esta pandemia, pero bueno, estuvo Claudia Yacone charlando con nosotros, la secretaria de Deporte, y hay una gran apuesta del gobierno provincial, digo, a todo esto, a incentivar justamente el deporte en la ciudad. Sí, así es, Claudia viene hablando conmigo y nosotros solicitándole que pongan el ojo en el deporte motor, porque el deporte motor, más allá de lo que permite a nivel deportivo e individual, permite que se genere mucha mano de obra y que el comercio local vinculado al deporte realmente se mueve. Así que hoy hablábamos con Nico, con el intendente, y decíamos, hoy acá hay 70 fierros más o menos entre karting y moto. Lo que ha generado esto en el movimiento económico de la ciudad es impresionante, entonces hay que alentarlo, hay que promoverlo y disfrutarlo sobre todo. ¡Gracias!